...de la defensora del catequista Guillén, que en los últimos tiempos ha sido acusado de abuso sexual. Doctora Sandra Bebeque, nos da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Raúl Farrán, José González, la saludan. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, doctora, como para ir conociendo más o menos el tema, ¿en qué situación está, en qué instancia está el proceso judicial que se le sigue al señor Guillén? Bien, por ahora se encuentra el proceso en contra de Guillén en la etapa de investigación penal, a cargo del Ministerio Público Fiscal. En este caso, bueno, en la audiencia del pasado lunes se formalizó la investigación penal, donde se le dio lectura y se puso a disposición, por supuesto, tanto de la defensa como del señor Guillén, lo que es el legajo con las denuncias y la prueba existente hasta ese momento. Hasta ese momento habían cinco denuncias, las cuales, bueno, relataban ciertos hechos de presuntos abusos. Claro. Y como imputado, por supuesto, al señor Guillén. Bien. ¿Cuál fue la primera medida que pidió tanto el Ministerio Público Fiscal, y esta defensa también adhirió? Bueno, es la realización de las audiencias videograbadas a lo que se llamaba antes Cámara GESEL, con la asistencia, por supuesto, de los profesionales que entienden en la materia, estos psicólogas que, por supuesto, llevan adelante estas entrevistas, a lo fin de poder oír a los menores, porque hasta ese momento solo tenemos las denuncias de los progenitores. Por lo tanto, esta prueba, que es común tanto para la defensa como para el Ministerio Público Fiscal, es la que se está desarrollando en estos días, y, bueno, estamos con mucha expectativa, por supuesto, ambas partes. Bien. ¿Cuándo se conocerían, entonces, los resultados de esta Cámara GESEL? Estas audiencias comenzaron el jueves pasado. Tuvimos audiencias, dos audiencias el día jueves, el día viernes estaban previstas tres audiencias más, correspondientes a las tres denuncias que faltaban para completar las cinco, pero por cuestiones organizativas no se pudieron llevar adelante, así que se han distribuido para esta semana. Bien. Por supuesto, más allá de la audiencia, lo importante es la palabra de los niños y los informes psicológicos que van a salir o que van a resultar de esas entrevistas. Doctora, usted va a pedir la prisión, o ha pedido la impugnación de la prisión preventiva que... Sí, le he pedido la impugnación. El día jueves pasado presenté el recurso a los fines de que se revea, se revise esta medida, entendiendo, por supuesto, que no hay ningún tipo de riesgo procesal. Ajá. A ver, no sé, creo que hemos... Sí, doctora, nos decía. Sí, lo que pasa es que la última parte se cortó, sí. Bien. Entendiendo esta defensa, que no hay ningún tipo de riesgo, ni de fuga, ni de que pueda entorpecer el proceso, ni acercarse a los testigos o a las presuntas víctimas. Bien. Eso ya está presentado y, bueno, estamos a la espera, por supuesto. Bien, ya vamos a tomar la impugnación. Doctora, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Bueno, ¿cuáles son las declaraciones, justamente, Guillén? ¿Cuál es la estrategia de la defensa ante estas acusaciones, que parecen ser serias, no? Contra él. Sí, las acusaciones, por supuesto, son bastante serias. Nosotros hemos esperado, queremos esperar. En realidad, si bien él quería declarar desde el primer día, por consejo de esta defensa, le sugerí que esperáramos el resultado, por supuesto, de las audiencias videograbadas y escuchar a los menores. Él está predispuesto y con toda la intención, por supuesto, de colaborar, de ofrecer toda la prueba que haga su defensa y, además, también, más allá de su defensa, lo que él intenta es que los padres se queden tranquilos con esta situación y, por supuesto, niega los hechos o en ningún momento los habría cometido, según sus palabras, por supuesto. Bueno, doctora, pero, a ver, en virtud de estas declaraciones, porque él también lo único que dijo el otro día en la formulación de prueba fue, justamente, soy inocente, creo que fue lo único que dijo. Ahora, en virtud de todo esto, de las declaraciones de ellos, ¿por qué cree usted que se dio esta presentación masiva ante los tribunales? O sea, a ver, ¿qué fundamento tienen los padres como para decir y aportar algo que no existió? Sí, los fundamentos, en realidad, yo no puedo opinar en cuanto a lo que ha sido la preocupación, por supuesto, de los padres y que es normal, pero se pueden haber distorsionado algunas cuestiones que, por supuesto, es necesario dilucidarlas. No quiero aventurar a expresar ningún comentario, pero lo importante va a ser escuchar a los niños. Ajá. Bien, doctora, ¿usted lo conocía, Guillén, antes de ejercer su defensa? No, no lo conocía, pero me han llegado muchísimos comentarios, tanto del ámbito escolar como del ámbito fuera de lo que es el establecimiento, o los establecimientos donde él desempeñaba tareas, y he tenido muy buenas referencias de él y de su familia. No, le pregunto esto porque, en realidad, si él es, así como se mostró, muy frío, muy tranquilo, como sobrando la situación, o sea, se lo vio realmente muy tranquilo, y me parece que una persona que está con semejante acusación mínimo puede demostrar algún tipo de nervio. Digo, por eso le preguntaba si usted lo conocía de antemano al señor Guillén. No, 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 pero es así, es una persona muy tranquila, muy pacífica, de hecho, digamos, él y su familia son así y están muy confiados en que, bueno, va a salir todo bien y se van a esclarecer los hechos que se investigan. También se mencionó en algunos medios que el señor tenía antecedentes penales o causas anteriores, no tiene ningún tipo de antecedente. Doctora... Nada más ha estado suministrado en ningún proceso. Claro, cuando Guillén aportaba o daba estas clases de catequesis, ¿lo hacía solo o lo hacía en presencia de algún docente, como creo que lo requiere, en realidad, la educación, que necesitan estar en materias especiales los docentes? Sí, generalmente estaban acompañados y en muchas épocas han tenido, no olvidemos, por supuesto, que hemos estado ante un año bastante atípico en cuanto a lo que ha sido el desarrollo de las clases. Comenzaron con la presencialidad recién en el mes de septiembre y con burbujas, por lo tanto, eso también es una prueba que se va a aportar en cuanto a las semanas en las cuales los niños asistían y en cuáles no, según la burbuja. Y por otro lado, también habían practicantes que estaban realizando allí las prácticas, obviamente, de estudiantes de la carrera. Bien. Eran clases de 40 minutos, muy cortitas, donde generalmente estaban acompañados. De hecho, en uno de los cursos había una docente de apoyo que estaba siempre en todas las clases. Pero, generalmente, pero en algunas ocasiones ha estado solo él con los chicos. Muy pocas ocasiones ha estado solo con los chicos. Doctora, usted dijo en algunos medios de comunicación que no hay que tomar en cuenta solo la gravedad del caso y hay otras pruebas que se deben valorar. Por ejemplo, ¿qué otras pruebas, doctora? En realidad, lo que yo mencioné en cuanto a la gravedad del caso es a los fines de obtener o no un beneficio excarcelatorio. Esto es porque hay que tener otras pautas también en cuenta, como son el arraigo, la peligrosidad procesal que puede llegar a tener el... ...cuenta o contaba con un trabajo estable hasta ese momento de su detención. A eso me refería. Bien, 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 bien. En cuanto a las pruebas que podemos llegar a acompañar, primero estamos a la espera, por supuesto, de lo que es el resultado de las audiencias con los menores y de allí tenemos numerosas pruebas, tanto testimonial... ...un registro de cada una de sus clases donde él llevaba, si se quiere, sus anotaciones de cada uno de los menores y de cualquier, digamos, anomalía o de cualquier cuestión que le llamara la atención a los menores, él lo iba anotando. En todas las instituciones en las que trabajaba, realizaba eso y es un cuaderno que, por supuesto, está a disposición, un registro que está a disposición también del Ministerio Público Fiscal. Se lo he hecho saber a Fiscalía, pero vamos a esperar, por supuesto, para luego a luego de lo que son las audiencias con los menores y su testimonio, por supuesto. ¿Tengo entendido que ya se le han hecho los exámenes médicos a los menores, doctora? Hay dos exámenes médicos que se han realizado de las dos primeras denuncias, bueno, las cuales han arrojado que ninguno de los menores presentaba ningún tipo de lesión. Por supuesto, no podemos hablar mucho porque hay menores en el medio, pero no se pueden dar demasiados datos, simplemente eso, que se ha incorporado. Imagino que este dato que está comentando es importante para su estrategia, ¿no? Por supuesto, es así, es importante. Y entiendo también para el Ministerio Público Fiscal a los fines de calificar, digamos, los hechos que le imputa Guillén. Bien, entonces los pasos a seguir van a estar sujetos a cuáles sean los resultados finalmente con las audiencias con los menores. Exactamente, van a estar supeditados a eso. Doctora, no apunto a conocer qué es lo que han dicho los menores, obviamente, en la Cámara Gessel, pero digo, en virtud de lo que usted seguramente ya conoce de estas declaraciones, ¿esto agravó o no la situación de su cliente? Sí, yo entendería hasta este momento que no, pero por supuesto, no podemos adelantar demasiado. Lo entendemos, lo entendemos. Bueno, la verdad que le agradecemos entonces a la doctora Sandra Laveque por la comunicación y para esclarecer quizás un poco más este hecho o esta situación que ha sido tan polémica y que ha trascendido tanto en los medios. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dar esta versión también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta otro momento. Hasta luego. Y seguramente no va a ser la primera vez que hablemos con la doctora porque es un caso que, entiendo, apunta para estar mucho tiempo en la tapa.